Pará, 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 primero que cualquiera puede preguntar lo que quiere con respeto. No creo que vaya a un periodista a decir, no le preguntemos por la polémica. No le habrán preguntado porque no se dio. No, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué? Pero pará, tiene una razón. Fue tan malo lo de Boca que todos hablaban del juego. Empezaron la conferencia de prensa por otro lado, pero Ibarra se tiene que quedar tranquilo que el que va a la conferencia de prensa le va a preguntar por todo. Sí, obvio. O sea, no preguntar si a Boca lo beneficia, si a Boca lo perjudicaron. Yo creo que a Boca en estas últimas jugadas apareció penal y la del gol que habla Ibarra también es... Es muy finita. Está en un lío. Bueno, pero Ibarra... Hasta ahora los errores propios los tapaban los buenos resultados, que era lo que le venía justamente, valga la redundancia, resultando a Boca. Ahora, en una de esas, si lo daba vuelta el partido de nuevo, todo esto quedaba sepultado y seguía en la misma y seguía cometiendo los mismos errores, como viene pasando ya hace bastante. ¿Sabés qué fue lo más genuino? Que la gente cuando terminó el partido no se enojó con el árbitro. La gente cuando terminó el partido no es que empezó... Pasa que tampoco la gente en la cancha tampoco la pudo ver por televisión. Ya le queda la duda. Nico, lo ven al segundo, porque hoy te llegan el celular. Sí, además preguntan a la cabina, miran. Yo creo que hoy lo ven... ¿Sabés que a mí me miraban un montón? Yo le decía... Mirá, mirá. Mirá, mirá. Hacía tres fechas que decían que la gente de Boca no siluaba a los jugadores de Boca. No, no, no. ¿El resultado fue injusto? No. No, no, pará. Error de Ibarra no se metió atrás de instituto. No, resultó. Y aparte tuvo varios contragolpes que suerte para Boca lo liquidó mal porque podría haber terminado en goleada. Los dos goles de instituto fueron de lujo, con paredes, con acciones de juego y funcionamiento. Que un equipo con nombres menos importantes puede jugar bien al fútbol. Por eso también hay una gran responsabilidad. Y Boca sale dormido a jugar al inicio del segundo tiempo. ¿Cómo? Porque la jugada del gol del primer, del segundo tiempo... 40 segundos. Pero está marcando mal. Pará, y además una cosa. ¿Sabés cuántas derrotas van en 10 partidos en este semestre? Eh, Boca... Ibarra pedió por primera vez en la cancha de Boca. Cuatro derrotas. Racing, el primer partido y tres más. Es mucho. Hoy, ¿sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? Que ya creo, no sabés quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes. Claro, hoy cambia mucho. Los que eran suplentes, hoy los pedían de titular. Los que fueron titular, los pedían de suplentes. Ya entra Boca en una especie de revoleo de jugadores. No dio confianza a nadie. Cuando ya empezás en un revoleo de jugadores, ya es un tema. Es una... Verdaderamente, comparto la opinión. Es anarquía pura lo de Boca. Es anarquía porque... Tenés razón, no se sabe quiénes son los que juegan. Ya es un revoleo de jugadores. Tenés que juega cinco cambios. Los que juegue el otro. Ojo, y en la semana pasó, porque metió tres cambios convencidos, perdió tres a cero y volvió a cambiar. Y hoy en la cancha volvió a cambiar. Y la realidad... Mirá que la gente perdió la paciencia también con los jugadores, ¿eh? Pero, bueno, eso es lo que te dice el chico. Si decimos que Boca juega mal, si decimos que Boca juega mal, no le cabe una responsabilidad a los jugadores. Los jugadores juegan mal. Ahora, cuando juegan mal casi todos o todos... Entonces, ¿quién la culpa la tiene el técnico? Y a vos, ¿qué te parece? Ah, sí, que juegan todos mal. Y a vos, ¿qué te parece? Hay culpa con... No, 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 no ¡Gracias!